Choferes de la ruta H-17 paralizaron hoy sus labores por 24 horas en demanda de que las autoridades arreglen una vía por donde pasan todos los días. Luis Manuel Rosado, vocero de los choferes, explicó la situación. Bueno, la paralización de nosotros es por 24 horas, ya que la Duarte, la gobernadora, no ha hecho caso omiso, ya la Duarte, ella nos prometió que no la iba a arreglar en 15 días, que iba a introducir los tubos, nada de eso ha sido factible y por eso es el paro de la ruta H-17 por 24 horas, más que en la Duarte, va a haber protesta por 24 horas también. Bueno, las organizaciones que nos están apoyando se van a reunir junto con nosotros para de ahí determinar los siguientes pasos. NTN y Dalmis Arias.